Vamos entrando a la parte donde crucificaron a Jesús, ahí es, en esta parte, según dice la Biblia, y aquí, originalmente, es donde crucificaron a Jesús. A ver, hay una fila tremenda para... vamos a ver si podemos pasar por acá. Solamente para firmar. Ahí pasa toda la gente. Esa es la piedra, bueno, esta es la colina. Todo eso es la parte de la piedra, ¿verdad? Aquí está, donde estaba la cruz. Y en este lugar exacto es donde crucificaron a Jesús. Estamos aquí en Jerusalén, en la ciudad vieja, en este pedazo de... Está todo oculto acá. Pasamos lo que es la piedra, cuando al quitarlo de acá, se lo llevaron, lo pusieron en la piedra, lo limpiaron, lo vistieron, lo lavaron y lo encerraron. Ahí las personas pueden... besar. Gracias. Gracias. Fotografía. Demasiada gente. Demasiada gente. Las filas son interminables. La primera vez que nos vinimos a esta parte. Se nos olvidó. Bueno, estábamos tan choqueados. O sea, tan... No choqueados, sino... Nerviosos. Por lo que era la visita acá, que se nos olvidó pasar acá río. No... broetas... Oh. Vídeo. Yes, señor. Vemos la piedra, donde metimos nuestra bolsita, bendecimos las cosas que llevamos a Chile, y, bueno, mucha devoción, mucho respeto, mucha fe, el ambiente es de mucha fe, mucha esperanza. Creo que es un viaje que revitaliza el espíritu, creo que es una de las experiencias, yo diría, la más grande que me ha tocado vivir, y a todos, o a todas las personas que vengan acá, así que recomendable, 100% recomendable, para que todos vengan acá a Jerusalén. Vamos a ir bajando, porque las escaleras son bien empinadas. Tienes que recordar que esto es una montaña, una colina, donde se subió. Vamos a despedirnos aquí, a ver nuestras últimas palabras para todos, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Muchas gracias, gracias. Nuestra última visita a Jerusalén. Así que, vamos a dar un poquito. Vamos a dar un poquito. Que video sobre todo, la familia, la familia. Vamos a dar un poquito.